Mi hermana ha bajado bastante quizá los clientes o porque han consumido un poquito antes, porque todos estipulaban que iba a aumentar, que iba a haber un aumento, y bueno, se vio reflejado en el salón o en el e-commerce de la ferreteria que ha bajado, ha disminuido bastante. ¿Han tenido aumentos? ¿Han retocado precios? Sí, directamente ya nuestros proveedores nos han incrementado un 20% mínimo en algunos casos, pero sin opción de compra de mercadería, o sea que estamos vendiendo sin poder reponer. Hasta nuevo aviso de ellos, está todo cerrado para nosotros y es el stock que tenemos. ¿Hay faltante de algún tipo de producto? Sí, la mayoría nosotros trabajamos todos con productos importados y si te ofrecen algo nacional, el que te ofrece algo nacional importa su materia prima, así que siempre estamos variando, digamos, con eso. ¿Qué es lo que más cuesta conseguir? Hoy en día, bastantes herramientas eléctricas de primera marca, hay muchas marcas opcionales que van en el mercado, pero la gente desconoce de esas herramientas nuevas, pero siempre, bueno, buscando, digamos, siempre un reemplazo. Por ejemplo, lo que es en taladro, quizás una primera marca hoy en día, como Bosch, DeWall, no sé si. Quizás hay muy poco y el precio se eleva porque no hay en el mercado algo como, por ejemplo, en la línea de gama que puede haber, pero no es para un trabajo exigente si viene un profesional o alguien de la industria. No, lo que sí hay faltantes de, parece, temporada o cada tres semanas, siempre lo que es acero, como clavos, alambres, eso desaparece en el mercado. Cuando aparece, tiene un precio loco y después baja de nuevo y así estamos con eso. Con baja en las ventas, las ferreterías debieron aumentar un 20% los precios sin posibilidad de reponer. En el caso de insumos informáticos, hubo un incremento del 25% desde el lunes, a lo que se suma la escasez de productos por la restricción a las importaciones. Los productos que tenemos nosotros, la mayoría, diría que en el 99,9% son importados y ha impactado de manera directa. Nosotros hasta el lunes a las 10 de la mañana tuvimos el negocio abierto, estuvimos comercializando, vendíamos como el día viernes y a las 10 y 21 nos enteramos por un tuit que el dólar había tenido una devaluación del 25%. Y se traslada de manera directa. Por ejemplo, una tinta, me dabas el caso. Claro, una tinta, por ejemplo, por ejemplo, esta es una tinta de una impresora que las que se usan actualmente, el viernes estaba en 13.000, ya con un precio súper elevado, porque esto si vamos un año atrás, costaba 1.500. El viernes estaba en 13.000, el día lunes pasó a costar 16.000, con un agravante. Las tintas de color todavía se consiguen, la que no se consigue es la tinta negra. El que tiene tinta negra la está vendiendo en 30.000 pesos, que es un precio totalmente loco. ¿Y la escasez a qué se debe? Y la escasez se debe que hace dos meses que están frenadas la mayoría de las importaciones. ¿Los proveedores están vendiendo? El día lunes todos cerraron las... hoy se compra mucho a través de las páginas. Todos pusieron páginas de mantenimiento, inventario, se me murió el gato, cualquier excusa. Todos bajaron las páginas. Recién ayer comenzaron algunos y todavía no está el 100% de los proveedores vendiendo. Entonces tenés el tóner, que costaba 8.000 pesos hasta el lunes, hasta las 10 de la mañana, pasó a costar 10.000. Las tintas, los rollos de papel, las rimas de papel, que son de consumo diario para los negocios. Puede que un cliente no compre una impresora nueva, que también aumentó. Puede que se vuelva a reparar la cantidad de equipos que hay en el mercado. Eso se puede salvar. Lo que no se va a poder salvar es que el insumo no puede faltar. Pero la gente aprovechó la semana pre-electoral para comprar. No se da en este rubro, no, no. Yo creo que eso se da más en los electrodomésticos, en otro tipo de rubro. En esto no. Yo creo que eso se da más en los electrodomésticos, en otro tipo de rubro.